Hola, estamos en Churros Don Fede. Churros Don Fede es una churrería con tres generaciones de experiencia ya y a lo largo de esta experiencia pues hemos logrado crear y modificar el producto, un churro más con sabores más actualizados, entendemos que la gente pues ya no consume tanto la grasa y demás productos y bueno pues hemos creado productos para todos los gustos desde un tradicional con azúcar hasta las combinaciones un poquito más modernas. Bueno a nosotros nos gustan mucho y hay muchas especialidades como rellenos, hay mucha variedad de rellenos, hay pops que bueno son los que le encantan a mi hija porque a ella le gustan azucarados o les puedes poner cajeta chocolate o lechera y la verdad es con abundante y están en un precio razonable entonces creo que por eso venimos a estos churros y no están tan grasosos, son churros que la verdad valen la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!